Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra Poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Los saludamos junto a Enrique Acevedo en este segundo día de la Convención Nacional Republicana y vamos a comenzar con la noticia de que agencias de inteligencia de Estados Unidos recibieron una advertencia de una supuesta conspiración iraní para asesinar a Donald Trump. Y esto es lo que sabemos, la advertencia la de una persona no identificada públicamente hizo que el servicio secreto aumentara la protección del candidato a la presidencia. Sin embargo, las autoridades no creen que el reciente atentado se relaciona con esa aparente conspiración enrique. Bueno, y hoy se registró un hecho violento cerca de esta sede de la Convención Republicana que pone de relieve la tensión en torno a la seguridad de Donald Trump. Y Vivian Ávila nos informa. Esta es la escena de un tiroteo a solo una milla de distancia de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, aunque fuera del perímetro de seguridad establecido por las autoridades para este evento y en el que participan policías de todo el país. El reporte inicial indica que un policía de Columbus, Ohio, disparó mortalmente contra un hombre en la zona conocida como King Park. El médico forense hará la autopsia correspondiente del hombre que algunos afirman se trata de un indigente que vivía en un campamento del área y que habría tenido una pelea con otro desamparado al que le sacó un cuchillo. Hubo un pleito entre dos personas. Entonces ese pleito, por alguna razón, uno de los policías fuera del estado se acercó y en vez de ayudar en el asunto parece ser que le decidió disparar a una de las personas que estaba en ese pleito. Asistentes a la convención reaccionaron así al tiroteo. Me preocupa que suceda en cualquier lugar. El hecho ocurrió tras el atentado contra el expresidente Donald Trump el sábado pasado y en el que recibió un impacto de bala en la oreja derecha, por lo que se extremaron las medidas de seguridad. Por otra parte, hace varias semanas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos conocieron de un informante de un complot potencial de Irán para asesinar al expresidente Trump, información que compartieron con la campaña del expresidente. A raíz de esa información, el servicio secreto reforzó la seguridad para el exmandatario antes del atentado del sábado. Desde ese entonces, desde enero de 2020, Irán ha jurado que se iban a vengar de la muerte de General Qasem Soleimani, tomando la vida no solamente del presidente Trump, pero de otro de sus funcionarios que están involucrados en esa opresión de contraterrorismo. Por ahora, las autoridades no creen que Matthew Thomas Crooks, quien haya disparado contra el expresidente, haya tenido conexión con el complot de Irán. En Milwaukee, continuarán las extremas medidas de seguridad alrededor del evento. Viviana, ¿sabes qué ha dicho la campaña Trump sobre este complot iraní? Ilya, hasta el momento, la campaña del expresidente Donald Trump no ha confirmado si recibió ese informe de inteligencia sobre si aumentó o no la seguridad del exmandatario. Dicen que ellos no están en capacidad de responder a esas preguntas. La refirieron al servicio secreto de los Estados Unidos. Regreso con ustedes. Gracias, Viviana. Bueno, agentes federales y locales ofrecieron versiones muy divergentes de dónde se encontraban francotiradores cuando un hombre atentó contra la vida de Donald Trump. Así es, Jorge. El servicio secreto dice que agentes locales estaban dentro del edificio desde el cual disparó Thomas Matthew Crooks, pero los agentes locales lo niegan. La discrepancia aumenta la percepción de que hubo una falla enorme en el esquema de seguridad del evento, como nos informa Peggy Carrats. Nuevas imágenes muestran cómo los zapatos del expresidente Trump terminaron en el escenario y luego un agente del servicio secreto los retiró tras su intento de asesinato. En ese momento, Trump pidió que le dejasen agarrarlos. Mientras, la directora del servicio secreto admitió que sus agentes vieron a Thomas Crooks antes de la balacera. El tirador fue identificado como una posible persona sospechosa. Nuestras unidades comenzaron a buscarlo, desafortunadamente con lo rápido que se desarrollaron las cosas. Cuando finalmente fue localizado, estaba en el techo y pudo disparar, dijo. También confirmó que policías locales estaban dentro del galpón cuando el sospechoso se encontraba en el techo y que como la azotea es inclinada, no querían colocar a nadie en ella para prevenir riesgos. Imágenes muestran a personas alertando a las autoridades al parecer 86 segundos antes del atentado. El sospechoso supuestamente compró 50 cartuchos de municiones el mismo día y le pidió prestada el arma AR-15 a su padre, diciendo que iba a este campo de tiro. Irónicamente, lo habían rechazado del equipo de tiro de su escuela por mala puntería. Estaba en el equipo de tiro de la escuela, lo que significa que era al menos un poco profesional en cuanto al uso de armas, dijo su ex compañera. También, al momento del atentado, vestía una camiseta alusiva al canal de YouTube para aficionados a las armas, Demolition Ranch. No revisamos a las personas que compran nuestras camisetas, dijo su dueño. Aparentemente, un francotirador de un equipo táctico local que iba a ayudar al servicio secreto tomó una foto del pistolero y lo vio mirando a través de un medidor de distancias minutos antes del atentado, según la cadena CBS. En Butler, Pensilvania, Peggy Carranza, Univision. Bueno, Trump reapareció anoche aquí, en este recinto de la convención, con la oreja vendada, y listo para hacer su primera presentación con J.D. Vance, el hombre al que escogió como su fórmula a la vicepresidencia. Lo que pasa es que hace ocho años, Vance criticaba a Trump e incluso lo comparó con Hitler. Bueno, Luis Mejid nos cuenta cómo pasó de ser uno de los críticos más agudos de Trump a uno de los hombres más cercanos al candidato republicano. El próximo presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. En la convención lo recibieron como un héroe, con una venda cubriéndole la oreja. Ayer fue la primera vez que Donald Trump apareció en público desde que intentaron matarlo. Primera vez también junto a su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, que en unos años pasó de ser un duro crítico de Trump a uno de sus más fieles admiradores. Hoy, Vance, no niega haber sido escéptico, pero dice haber cambiado al ver los logros de Trump como presidente. Después del ataque contra su vida, los republicanos se han unido más que nunca junto a Trump, quien cambió su discurso del jueves por uno menos agresivo, haciendo un llamado a la unidad. Este es un momento para estar unidos como un país, para traer nuestro país junto de una manera a la cual no lo hemos visto en muchos años en el pasado, y bajar el volumen un poco. Y pienso que eso es lo que él está haciendo, y pienso que eso es lo que vamos a ver cuando hable el jueves en la convención. Demostrando esa unidad, esta noche vinieron viejos oponentes como Nikki Haley y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La realidad es que hoy este es el partido de Donald Trump y algunos republicanos se han quedado afuera. Este partido no es el partido republicano por el que yo tanto trabajé. Este es el partido de Trump. Y como tal, los que pertenecen al partido hoy día son aquellos que idolatran a un dios falso y su dios es Trump. Aquí esta noche el tema es la seguridad y el crimen, especialmente el que cometen los inmigrantes. El mensaje es que con Trump la nación estará nuevamente a salvo. Fuera de la convención, inmigrantes protestan diciendo que ellos no son una amenaza. Estamos bajo un ataque a la democracia, a nuestros inmigrantes, a mucha gente que solo sale a trabajar por sus hijos para una mejor vida. Luis Medio nos acompaña vivo. Luis, sabemos que migración es un tema clave esta noche. ¿Qué testimonios vamos a escuchar? Bueno, esta noche escucharemos a la familia de Rachel Morin, una madre de Maryland que fue asesinada el año pasado por un indocumentado salvadoreño. Un poderoso discurso para ilustrar lo que la campaña de Trump llama una ola de crimen migrante. Esta tarde tuve la oportunidad de entrevistar a Bob Unanue, el CEO de Goya, una de las empresas hispanas más exitosas de todos los Estados Unidos. Unanue a nivel personal no corporativo apoya a Trump y así reaccionó al atentado en su contra. Vamos a ver. Yo estaba viendo el escenario y para mí, oye, eso es raro. En ese momento, mira la cabeza y yo creo que eso lo salvó. Pero yo creo que fue la mano de Dios. ¿A usted le ha costado personalmente el apoyar al presidente Trump? Bueno, sí, he recibido mucho apoyo y algunos negativos. Pero hubo boycotts en contra de Goya poco después de que usted saliera a apoyar a Donald Trump, particularmente luego de que él hiciera comentarios críticos a los inmigrantes que dijera que eran criminales y violadores. Había un boycott, pero acto seguido un boycott, porque creo que también el Espíritu Santo nos protegió. Tendremos una versión más extensa de esta entrevista, la tendremos en Al Punto este domingo. Estás escuchando el podcast de Noticiero Univisión. Vamos a pasar con otras noticias del día uno que afecta directamente a nuestra comunidad hispana. Bob Menéndez se convirtió hoy en el primer senador de la historia de Estados Unidos en ser declarado culpable de actuar como agente de otro país. Un jurado lo halló culpable de 16 cargos por aceptar sobornos a cambio de favores políticos a empresarios de Nueva Jersey que tenían negocios en el extranjero. Menéndez enfrenta una intensa presión del liderazgo de su partido, el Partido Demócrata, para que renuncie. Blanca Rosa Vilches nos informa desde Nueva York. El senador Robert Menéndez se sujetó la mejilla con las dos manos mientras escuchó con incredulidad cada uno de los veredictos sobre los 16 cargos que lo declaró culpable de conspiración, soborno, obstrucción de la justicia, entre otros. Es la primera vez que un senador norteamericano ha sido declarado culpable de actuar como agente de un gobierno extranjero. Su hermana mayor, Caridad, y su hija Alicia estuvieron en la sala sin mostrar reacción, solo palidez en sus rostros. A su salida, Menéndez declaró sentirse decepcionado con el veredicto del jurado. Nunca he violado mi juramento de servidor público. Soy un patriota de mi país y sirvo solo a mi país. No he sido agente extranjero de ninguna otra nación. Sus años de vender su puesto público al mejor postor han llegado a su fin, dijo la Fiscalía. Vamos a buscar todos los medios legales para reivindicar al senador porque hubo graves fallas en el proceso de este caso. Hay mociones legales que podemos hacer a este juez, pero también podemos apelar al corte de apelación. La Fiscalía presentó a cerca de 40 testigos y evidencias de ningotes de oro, dinero en efectivo de medio millón de dólares y un carro Mercedes Benz que la investigación del FBI reveló compraron a su esposa para sobornar a Menéndez a cambio de favores a los empresarios. Él es una persona que recibe un cheque del gobierno y no tiene por qué tener tanto dinero en efectivo. El cumplimiento de la condena consecutiva de los 16 cargos sobrepasa los 80 años de cárcel para el senador Menéndez. Va a considerar la edad del senador que ya es grande. Va a considerar el hecho que no tiene antecedentes criminales. El juez le dijo a los miembros del jurado que ellos estaban a cargo del veredicto y él de fijar los años de cárcel y cómo se cumplirían. Tanto Hanna como Davis y el propio senador Bob Menéndez les dijo el juez que van a escuchar su sentencia y fijó la fecha del 29 de octubre con respecto a Nadine Menéndez, la coacusada y esposa del senador Bob Menéndez. Hoy también el juez dijo que ha sido, está el veredicto y todo el juicio pospuesto indefinidamente porque como sabemos a ella diagnosticado cáncer de seno hace dos meses. Les adelantábamos que varios líderes demócratas están pidiendo la renuncia del senador Bob Menéndez después de que un jurado lo declarará culpable de corrupción. Así es, durante meses Menéndez ha estado diciendo que él no va a renunciar. Y desde Washington, D.C. Claudia Uceda nos tiene las reacciones de políticos de ese lado del pasillo. Ni bien se supo el veredicto del senador Bob Menéndez, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, fue el primero en pronunciarse. El senador Menéndez debe de hacer lo que es correcto para sus electores, el Senado y el país y renunciar, afirmó. Al salir de la corte, Menéndez no dijo si renunciará. Sus colegas reaccionaron. Este es un día oscuro y doloroso para la gente de Nueva Jersey, sostuvo el senador Cory Booker. El senador Bob Menéndez debe de hacer lo que es correcto y renunciar, afirmó el congresista Rubén Gallego. Violó la confianza de sus electores y traicionó su juramento del cargo, sostuvo el gobernador de Nueva Jersey. La gente de Nueva Jersey merece algo mejor, dijo Andy Kim, el candidato que quiere sustituir al senador. Schumer no amenazó con llevar al Pleno del Senado un voto para expulsarlo. Para eso se requiere que dos tercios del Senado voten a favor. Univisión llamó a los legisladores hispanos para que se pronuncien, pero no tuvo suerte. Un día muy difícil para los congresistas hispanos porque estamos hablando de un colega y de una persona que trabajó con ellos mano a mano. Melisa Díaz trabajó con el senador. Es un día muy triste de ver como alguien que dedicó su vida durante décadas a servir al país, a servir a su comunidad, apoyar las causas importantes para los latinos, termina su carrera de esta forma. Menéndez nos ha dicho por meses que... Soy inocente y lo voy a comprobar. ...si decide renunciar el gobernador de Nueva Jersey, nombrará su reemplazo provisional, quien se convertirá en senador de ese estado por unos meses más. Los demócratas tienen una mayoría en el Senado muy limitada y no se pueden dar el lujo de perder un escaño en las próximas elecciones. En Washington, Claudia Uceda, Univisión. Bueno, debemos hablar de la hora de calor que está impactando la costa este del país. Desde la Florida hasta Maine, más de 100 millones de personas están bajo alerta por las altas temperaturas. Washington, Baltimore, Filadelfia, Carolina del Norte y el sudeste de Virginia podrían alcanzar temperaturas récord por encima de los 100 grados. Bueno, esto por un lado, por el otro, un frente frío que mañana podría provocar la reducción en las temperaturas tan esperadas. Bueno, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón de Surún, pidió disculpas por el incidente violento durante la final de la Copa América en Miami. Él y su hijo fueron arrestados y posteriormente fueron puestos en libertad. Y ambos están acusados de agresión agravada por pelearse con guardias de seguridad. Desde Colombia, Yesid Vaquero tiene lo último. Después de haber estado preso y en un juicio por dos delitos. Agresión corporal hacia un oficial del orden de la policía. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún, salió libre bajo fianza. Yesurún dio su versión sobre un escandaloso episodio que él y su hijo protagonizaron con uno de los guardias de seguridad del estadio en el que se jugó la final de la Copa América entre Colombia y Argentina. La federación que preside emitió un comunicado en el que se disculpan con la organización del torneo, con Estados Unidos y con los afectados. Pero este no es el primer escándalo en el que Yesurún se ve involucrado. Alejandro Pino, periodista colombiano, ha seguido de cerca su cuestionada trayectoria. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol es alguien que ha sido sancionado por organizar un cartel de reventa de boletería. Fue sancionado por la SIC en dos instancias. No se autorizaba un lote de boletas sin la autorización del presidente, de Ramón. Ninguno de los casos se ha resuelto a su favor. Por el contrario, han sido nuevamente retomados por la Fiscalía General de Colombia. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol se elige cada cuatro años. Ramón Yesurún está desde el 2015 y fue ratificado en marzo de este año. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero, Univisión. El conocido empresario hispano Sergio Pino se quitó la vida hoy en su mansión de Miami, presuntamente mientras el FBI ejecutaba una orden judicial en esa residencia. El FBI también realizó una redada en otra vivienda donde arrestó a una persona en medio de una investigación de asesinato por encargo. Bueno, al parecer la denuncia original la había hecho la esposa de Pino. Lourdes del Río está en Miami y nos informa los detalles. Esta mañana un equipo SWAT del FBI llegó muy temprano a la residencia del multimillonario desarrollador inmobiliario Sergio Pino a realizar una redada. Al este no abrir la puerta, agentes la forzaron. Y al entrar encontraron a Pino muerto en su habitación con un disparo en la cabeza, según las autoridades, infligido por él mismo. Aquí se ve el momento en que el cuerpo era sacado de la casa para llevarlo hacia Medicina Forense. Esta era la segunda redada. El mes pasado, agentes habían allanado la casa de Pino como parte de una investigación sobre acusaciones de que éste había intentado asesinar a su esposa, Tatiana Pino, en medio de un divorcio muy complicado. El revuelo causado por lo ocurrido impactó a los vecinos. Esto es muy tranquilo acá, muy tranquilo. Creo que es la primera vez en 10 años que veo que sucede algo así. Sergio Pino era un destacado constructor de viviendas y desarrollador inmobiliario. Fue fundador y presidente de Century Home Builders Group, una de las mayores constructoras del sur de la Florida. Muchos factores han contribuido al éxito que Century Home Builders... En una declaración financiera del 2021, la fortuna de él y su esposa de más de 30 años, Tatiana Pino, ascendía a los 359 millones de dólares. Pero desde el 2022, esta que para muchos parecía la pareja perfecta, estaba enfrascada en un divorcio que parecía el libreto de una telenovela. En una declaración jurada durante el proceso, Tatiana Pino aseguró que fue hospitalizada en varias ocasiones y que médicos confirmaron que en su cuerpo había rastros de fentanilo. Su abogado aseguró que ella habría sido envenenada por años y que cuando se separaron nunca más se volvió a enfermar. Estas alegaciones estaban siendo investigadas incluso por la DEA. Sergio Pino había negado las acusaciones, pero la trama se complicó más. El 20 de agosto del año pasado, luego de salir de uno de los procesos legales del divorcio, Tatiana llegó a su casa y como se ven estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de su residencia, un vehículo golpea su carro intencionalmente. Cuatro hombres fueron detenidos y al menos uno de ellos tendría vínculos con la familia Pino. En un comunicado, el abogado de Pino dijo, el nivel de actividad de hoy de las fuerzas del orden en su domicilio no tenía precedentes y era innecesario, sobre todo porque nos habíamos ofrecido a entregarlo en caso de que hubiese sido necesario. En medio de este divorcio tan complejo, Sergio Pino había asegurado que él también había sufrido ataques sospechosos. Le habían quemado un automóvil y supuestamente le habían disparado mientras llegaba a su residencia, valorada en 8 millones de dólares. Ante lo ocurrido hoy, el abogado de Tatiana Pino se limitó a decir, dadas las circunstancias, ahora mismo no estamos haciendo comentarios. La muerte de Pino será investigada por el FBI y no por la policía local como ocurre generalmente en estos casos. Esto se debe a que él estaba ya bajo investigación de esta agencia y se decidió que ellos tomaran el control. En Coral Gables, Florida, Lourdes del Río, Univision. Y terminamos con otra cosa, terminamos con fútbol. Sueño cumplido, presentaron a Kylian Mbappé como el nuevo jugador del Real Madrid. Bueno, el astro francés de 25 años llegó al estadio Santiago Bernabéu, acompañado de 80 mil espectadores. El de la Telo firmó contrato por las próximas cinco temporadas y usará el número 9. Ahora sí, ¿quién le va a ganar al Real Madrid con Mbappé? Con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño, soy un chico feliz hoy, muy feliz. Bueno, Mbappé asegura estar listo para enfrentar y para entrenar con sus nuevos compañeros, enfrentar los retos que vienen en el Real Madrid. Team Mbappé. ¿Quién le va a ganar al Real Madrid? La América. Los Pumas. Bueno, con eso llegamos al final. Muchísimas gracias por su atención. Que lo vean muy bien, gracias. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Consigue los mejores podcasts de entretenimiento, noticias, deportes, crímenes y más de Euphoria Podcast. Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.